¡Suscríbete al canal! Gracias, contento también con la noticia. Un lindo viernes para arrancar. Lindo hasta para madrugar, un día así. Para disfrutarlo todo el día. No importa nada, claro, hoy hay que disfrutar de ese estado que vivimos los uruguayos. Salgado, hace algunos días presentaron este plan que tiene Kutza para pasar a unidades 100% eléctricas de acá a algunos años y se contó con toda la plana mayor del gobierno en ese anuncio, pero también con el apoyo del gobierno para acortar ese plazo. ¿Cómo se viene trabajando? Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde el 2016, que fue cuando hicimos la primera inversión en comprar un ómnibus eléctrico, que fue el primero que circuló en Montevideo, y queríamos de alguna manera ver la performance de cuáles eran las cosas que todos conocemos a favor, pero también cuáles eran los problemas y qué era lo que había que mejorar para después pensar en dar algún paso más importante. Luego, en el 2019, se concretó una compra de 20 unidades que comenzaron a circular en el 2020. Las experiencias primero del ómnibus y ahora a dos años de estas 20 unidades es muy buena y eso no quiere decir que no hay cosas a mejorar. El tema de costos, el tema no solamente del cuidado del medio ambiente, de la polución sonora, de la tecnología que trae arriba del ómnibus estas unidades, también tiene cosas a mejorar. ¿Cuáles son? Bueno, fundamentalmente los tiempos de carga, que tienen que ser más cortos, o sea que las terminales de carga, si no puede ser un cuello de botella para cargarlos de noche. La flota de unidades de transporte tiene que ser en horas de la madrugada, que es cuando no trabaja. ¿Cuánto tiempo lleva cargar una ómnibus? Bueno, ahora estamos en un promedio de cuatro horas. Debería de bajar ese tiempo para poder, con la misma central de cargas, cargar toda la flota y no tener que hacer un cargador para cada unidad. En el caso de Kucha, 1.140 cargadores. ¿Pero de qué depende cambiar esos tiempos? Bueno, de la tecnología que está avanzando en lo que es la producción en las fábricas, en Asia, en Europa, la tecnología va mejorando muchísimo y muy rápido además. Pero además, después está el tiempo que esa carga dura durante el día. ¿Cuánto tiempo? Tiene que trabajar, o sea, el coche cuando sale no puede parar de tarde a recargar baterías. Tiene que trabajar todo el día, los dos turnos, para cumplir el servicio. Bueno, eso también tiene que mejorar algo, porque la autonomía a veces no es para todos los recorridos. Pero la experiencia en las cosas a favor y algunas cosas que hay que mejorar es altamente positiva. Entonces, ¿qué quisimos o qué pensamos que debíamos hacer cuando vemos que hay anuncios? No verlos de costado, esperando que al final el gobierno de turno en algún momento empiece a sacar o leyes o decretos y empezar a discutirlos. Queremos ser parte, porque creo que este cambio, que va a ser cultural además, tiene que contar con todos los actores. Nosotros creemos que somos un actor principal, ¿por qué? Porque gastamos 30 millones de litros de gas hoy por año. Porque en las calles de Montevideo hacemos kilómetros el equivalente por día a seis veces y media la vuelta al mundo. O sea, que quiere decir que nosotros tenemos que involucrarnos en este tema y no solamente estar a la defensiva. Eso es lo que hizo ayer Uruguay, salir a ganar. Y tenemos un cronograma de renovación que podrían ser por coches a gas hoy. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos, no, vamos a comprometernos. No solamente con el gobierno que estuvo allí y que después nos echó la falta al final, el propio presidente. Vamos a comprometernos con la gente, con la opinión pública. Hicimos este cronograma que a partir del año 2025 ya ahí contaríamos con casi 300 son y bus eléctricos. En el 2030 el otro 25%, llegando al 2040 con el 100% de la flota. Esto lo que quiero decir que a la velocidad con la que están sucediendo las cosas en el mundo no es ningún disparate y es mucho más posible que cuando en 1997 empezamos a hablar la primera vez con los trabajadores y en la opinión pública de lo que podía ser la sustitución de la boletera que estaba colgada del brazo del guarda y que dijimos vamos a poner la boletera electrónica que después recién en el año 2010 se empezó a visualizar porque apareció arriba de los ómnibus. En el 97 era mucho más locura hablar de la boletera electrónica, del control por GPS, que decir hoy que en el 2040 podemos contar con el 100% de la flota eléctrica. Y mucho menos locura cuando vamos en línea con lo que nos parece que en definitiva el país está apuntando. Ahora, el transporte colectivo como lo conocemos al día de hoy no podría sufrir muchas modificaciones de acá a 2040 teniendo en cuenta tendencias a nivel mundial. Pienso por ejemplo también en la implementación de las bicisendas en Montevideo, que la gente optara por otros medios alternativos teniendo en cuenta el tránsito que se está registrando, digo, en la proyección que viene haciendo la empresa y además teniendo en cuenta la baja año tras año en la venta de boletos. Sin duda tenemos en cuenta esos cambios y no queremos quedar afuera. A ver, hasta ahora decir popularmente que se dice que el transporte puede estar contaminando, puede ser un elemento contaminador de la ciudad, es, pero en realidad no es. ¿Por qué? Porque contamina mucho más el vehículo particular, el auto. Y la proporción con la cantidad de gente. De gente y todo lo demás. Pero esto puede cambiar y no queremos que sea así. Entonces lo que queremos hacer es que sumado a esa tecnología, sumado al tema eléctrico, nos sumemos al transporte multimodal, donde el transporte multimodal cuente también con la bicicleta, o sea, pero con la bicicleta, con sendas seguras, o sea, que andar en bicicleta, en motovideo, no sea estar jugándose la vida todos los días y también sea una seguridad para los conductores de los autos y de los ómnibus. Así que nosotros pensamos en esos cambios que se tiene que dar, lo que estamos tratando de hacer con estas cosas y con toda la tecnología que se le va poniendo arriba de un ómnibus, es ser parte de ese cambio y en el cambio ser parte de ello y ser protagonista. Y el boleto del Estado, Kutza, para poder concretar esto. Porque ahora me empecé a pensar, los ómnibus se tienen que renovar cada tanto. El eléctrico que se compre hoy capaz que en cinco años ya es obsoleto. Se precisa la infraestructura de carga que usted decía. Se precisa llevar la energía eólica o hidráulica o lo que sea al conector eléctrico que enchufa en el ómnibus, ¿no? Justamente, es tan sencillo como eso, pero es tan difícil como eso. O sea, llegar con el gran cable, con la gran carga, hasta la central de carga de un estacionamiento donde guarden 500 ómnibus, no es fácil. Lo que se precisa es que el Estado y quienes estén al frente de esta situación estén convencidos que este cambio hay que hacerlo. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Y lo que se precisa es que los que podemos facilitar este cambio desde la actividad privada estemos demostrando que no solamente vamos a estar esperando a ver qué va a decir el Estado para discutirlo, sino que queremos ser parte de ello. Sabiendo que al final están los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, pero tomarlas cuando se llega al momento, tomarlas ya con acuerdos previos. Todos hay que empujar para el mismo lado, para no llegar al final, como digo yo, como vagón de cola, ¿no? Al final de todo. En el 2015, el encuentro de París sobre Medio Ambiente, Uruguay se comprometió a que en el 2025 iba a incorporar 15 ómnibus eléctricos. Resulta que en el 2020 teníamos 30 en Uruguay. ¿Eso es porque somos los mejores de la clase? No, no corremos tanto. Es porque la realidad corre tan rápido que nos damos cuenta que hacemos un compromiso y después la tecnología va avanzando más rápido. Mucho más rápido. Ahora, Salgado, para aprovechar estos minutos también, con esta tendencia al transporte eléctrico, ¿puede irse abaratando el costo del boleto, por ejemplo? Bueno, ese es el principal motivo. El principal motivo de abaratar los costos en el sistema... ¿Hace el 2040? No, 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 no. Eso con la totalidad y la flota. Irá en forma gradual. Pero el principal motivo de abaratar los costos y de que tenga calidad por un lado, que tenga mejoras, que tenga todo, pero que sea lo más barato es lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y es el principal motivo del futuro. No hay ninguna duda que lo que se invierte, el fideicomiso del gasoil, que tanto se habla, todo lo que se invierte en el sistema de transporte va pura y exclusivamente a tratar de tener el boleto en el precio lo más ajustado posible, manteniendo lo que es la estructura de las empresas. Una demostración, y el diario el lunes sirve para estas cosas, una demostración. En el año, en marzo del 2017, hace cinco años exactamente ahora, el boleto arriba del ómnibus costaba 33 pesos. Ese era el precio. Hoy, a cinco años, con las herramientas de la tarjeta, de incentivar, de darle premios a quienes utilizan el transporte, que es la gente que trabaja, a los clientes del sistema de transporte, darle premios en cuanto a rebajas especiales, hoy, quien tenga una tarjeta y sea pasajero frecuente, o sea, viaje más de 40 veces, 40 boletos en el mes, el boleto le cuesta 33 pesos. Le cuesta lo mismo que hace cinco años. Esto no es magia y es un trabajo que se viene haciendo con las autoridades departamentales desde hace cinco años, poniendo el precio del boleto, más allá de que tiene que ser justo y no desequilibrar, y mucho menos en estos dos últimos años que fueron tremendos, ¿no? Angustiantes. Pero teniendo en cuenta que el precio del boleto no es la primera variable que se tiene fácilmente a la hora de ajustar costos. Pero ahora tenemos el hackeo del precio del combustible al alza ininterrumpidamente y abruptamente desde hace un tiempo y por ahora parece que va a mantener esa línea, ¿no? ¿Eso no hackea de alguna manera esta ecuación que se venía trabajando? Cuando desde hace muchos años empezamos a sufrir acá que los precios del valor del barril, en algún momento fueron menos de 20 dólares y después pasaron a ser hasta 150 dólares y más, esas variables, surge el fideicomiso del gas hoy. Y esta es una demostración absolutamente clara. Se tomó la decisión de aplicar el fideicomiso del gas hoy para darle estabilidad al precio del boleto. Por eso yo hoy tengo que decir, el precio del gas hoy no incide ni cuando sube ni cuando baja, no incide como no ha incidido en los últimos años porque hay un regulador que es ese... Inciden otras cosas, incide el precio del dólar, incide por supuesto el costo salarial, inciden otros costos. Pero el precio del gas hoy, que es el segundo rubro en peso, en incidencia, en una empresa de transporte, es lo que le permite ese fideicomiso darle estabilidad al precio del boleto. Y darle estabilidad a la gente porque es muy difícil un tema como el transporte en una familia, en la economía familiar, despertarse y al otro día vale tres pesos más, y al otro día puede valer uno menos y después al otro día cinco más. Esto le da estabilidad. Estamos a un año del último ajuste de tarifa. Y ya digo, el criterio es este. Tenemos que trabajar en la paramétrica constantemente para que las empresas tengan la posibilidad de dar el servicio como corresponde, pero estamos trabajando todos los días. Y no es la primera variable, ni para las autoridades, ni para las empresas, es simplemente y fácilmente modificar el precio del boleto. O sea, ¿va a subir o no? Perdón, May. En algún momento va a subir, pero ya digo, estamos hablando de que tenemos un boleto igual para el que realmente lo utiliza con el mismo precio que hace cinco años. No hay ningún artículo que haya pasado eso, ninguno, que tenga hoy el mismo precio que en marzo del 2017. Y el último ajuste fue en abril del año pasado. Así que vamos a seguir trabajando y cuando se tenga que ajustar, bueno, yo digo, pese a todo, se va a tener que ajustar. Pero teniendo en cuenta que es un producto de la canasta básica fundamental para la gente y que a veces, no solamente es por hacerlo, es porque el aumento termina generando una baja en la venta boleta. Claro, sale aprovechando, ya nos tenemos que despedir, pero hay elecciones el próximo fin de semana, hay un referéndum el domingo. ¿Cómo va a ser el sistema de transporte? ¿Qué cantidad de flota? Quedan muchas consultas de los televidentes que lamentablemente no podemos incluirlas, pero saber eso, ¿va a ser como un día normal, un día de semana, por ejemplo? Sí, como es tradicional, cuando hay una elección obligatoria, Cucha y el sistema de transporte en Montevideo y en el área metropolitana se pone el 100% de la flota para que se trabaje como un día normal. Con algunas mejoras que un día normal, porque entre las 7 y las 20 horas, que es cuando la gente se traslada a votar, hay puntos de Montevideo que nosotros tenemos ya por experiencia de otros años, por la cantidad de circuitos que hay y porque en esos lugares la gente se moviliza más en ómnibus para ir a votar, hay puntos donde los destinos cortos nos permiten tener mayor frecuencia. Entonces, la gente tiene que estar absolutamente tranquila. Es más, recomendamos que utilicen el sistema de transporte para votar porque las calles y después del mediodía van a estar terribles para poder circular. Siempre pasó y cada vez aparecen más autos en Montevideo, así que va a ser peor. O sea, que es un día del 100%... 100% de la flota entre las 7 y las 20 horas, antes de las 7 y después de las 20 es un día con horarios normales de un domingo. Colaborando con el traslado de urnas, además, ¿no? Nosotros a partir de las 4 de la mañana trabajamos coordinado con la Jefatura de Policía de Montevideo trasladando urnas, pero eso es una tarea que le hacemos siempre como un aporte a cualquiera de las elecciones que se hace. Salgado, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Nos quedó el tema accesibilidad de las unidades, nos quedó el tema, si esto significa la vuelta del trolebus, por ejemplo, con las unidades eléctricas, lo invitaremos entonces dentro de algunos días para conversar de eso también. Con mucho gusto. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de CUTSA, Juan Salgado.